¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ya, el último! Te pusiste escoloradita, eh. Yo quiero estar en el arco. Ya, ponete al arco. Toma. Yo voy al arco. Bataja. ¡Ocho! ¡Sí! ¡Uuuuh! Ponete en posición de arquero. Más, más. Más posición de arquero. Ya, ahora, ponete en posición de arquero. Eso. ¡Bien! ¡Listo!